Uno no asociaría el glamoroso mundo de la moda con el basurero municipal de Managua, pero la pasarela de la última colección de la diseñadora Chantal Lacayo funcionó como un puente entre estos dos mundos. Las modelos portaban bisutería de la línea Chureka Chic, producida por el taller La Pachamama, diseñadas y fabricadas por un grupo de mujeres beneficiadas por un hermoso proyecto que está mejorando su calidad de vida. Linscat Legal nos cuenta la historia. La diseñadora Chantal Lacayo presenta su nueva colección. Malar es alta costura, tan cosmopolita como nicaragüense. En medio de este derroche de glamour, las modelos guardan una conexión secreta con un lugar que nadie asociaría con la pasarela. La chureka. Chantal Lacayo complementó sus diseños con bisutería elaborada a base de materiales reciclados. Lo que hicimos fue incorporarla en las prendas más urbanas, ¿verdad?, ya que es una línea de bisutería, cóctel y también para el día. Entonces, lo que son las prendas, más de noche quizás no llevan las prendas, pero sí logramos incorporarla en las prendas más eclécticas y más urbanas. Son productos de Chureka Chic, un proyecto del programa social Air Education Project. Su inclusión en el desfile no se debió únicamente a su valor ecológico. La verdad es que me enamoré del proyecto, me enamoré del producto porque me parece que tiene muchísima calidad, muchísima originalidad. La marca Chureka Chic nace en el taller Pachamama. Aquí, las mujeres de la chureka aprenden técnicas de reciclaje, diseñan y fabrican bisutería, que se convierte en un medio para generar un ingreso económico. Tuvimos una idea de aprender a hacer lo que son los accesorios con papel revista y de ahí fue donde empezó a surgir la idea de por qué no hacer un programa, ¿verdad?, con papel revista en lo que va bisutería y de este mismo programa tratar de que los productos que salgan sean vendidos para que el proyecto trate de ser autosostenible. El primer gran obstáculo fue superar los prejuicios. A veces no aceptan muy bien, es como que, ah, es papel reciclado, no se ve, o sea, lo ven bonito visualmente, pero no se lo ven puesto en ellos mismos, entonces como que hay una pared que bloquea esa parte de decir apoyar. Del diseño y confección de joyas, el proyecto amplió sus alcances ante las necesidades de las mujeres. Ahora aprenden a leer y reciben talleres de género para tomar conciencia de sus derechos. El proyecto en sí apoya a estas mujeres con ayudas económicas, ¿verdad?, se les da una beca cada fin de mes por estar participando en el proyecto, no solamente en las manualidades, sino en los talleres psicosociales, en lo que son las clases de reforzamiento, ¿verdad?, que ellas reciben de computación, de caligrafía, lo que es el reforzamiento escolar en cuanto a la lectura y escritura. 20 mujeres cuyas edades oscilan entre los 17 hasta los 57 años se benefician de este proyecto. Nosotros aquí los requisitos que pedimos, ¿verdad?, nada más es su cédula, que tengan el ánimo, que les gusten las manualidades y en caso de que ellas tengan deseo de entrar y que nos dicen, mira, no podemos porque tengo una niña que cuidar o un hijo que cuidar, entonces ese no es un obstáculo porque nosotros las aceptamos con sus niños. Mayden Cruz participa en el Air Education Project. Es una de las creadoras de las piezas que se presentaron en la pasarela. No me imaginaba que con el papel se podían hacer tantas cosas y aquí he aprendido a hacer diferentes tipos de productos, lo que aquí se hace, aretes, collares, pulseras, entonces algo nuevo porque no sabía que con el papel se podían hacer tantas cosas. La experiencia de ver su trabajo desfilando en una pasarela representa un cambio para las participantes de Chureka Chic. Quiero aprender un poquito más y a ver si yo en mi casa, cuando ya no pueda trabajar aquí, en mi casa hacer algo para seguir adelante y levantar a mis hijos. Muchas son madres solteras que tenían que escoger entre trabajar y cuidar a sus hijos. En la mañana estoy con la niña y lo otro que me la traigo aquí me da la oportunidad, pues, la encargada de aquí de traer los niños. Esa es una de las ventajas que tenemos. Mallard representa una oportunidad inusual para mostrarle a la sociedad sus capacidades. Igual que muchas de acá, sobresalir con nuestros productos y que esto crezca cada día más y que nuevas personas sepan de lo que nosotros hacemos y que esto vaya creciendo cada día más para que los productos sean conocidos fuera de nuestro país. Ana Velázquez fundó en 2005 la empresa Cuero para confeccionar a mano carteras de alta calidad. Ella también colabora con Chureka Chic y Air Education Project. Una de las fortalezas y una de las cosas que vamos a hacer en común, por ejemplo, Cuero, que es lo que está haciendo en este momento, es impartiendo capacitaciones a las mujeres en cómo hacer productos elaborados en cuero 100% a mano. Diversificar las habilidades de las mujeres es solo una de las metas que Ana se propone. También tenemos el aspecto de lo que es la mentoría y el seguimiento a las mujeres, por ejemplo, en el aspecto de charlas de autoestima, charlas también de, digamos, de ser autosuficientes. Chureka Chic apunta a estar presente en nuevos eventos de moda. Vamos a estar haciendo en conjunto como eventos como pasarelas. También tenemos el aspecto también de comercializar productos en conjunto. O sea que este es un proyecto el cual hemos iniciado, pero es un proyecto con una visión a largo plazo. No solo es un proyecto momentáneo, es un proyecto que tiene fondo, que tiene forma, que tiene corazón. Y todo eso, pues, nosotros, es la idea, pues, unir para hacer las fuerzas. En febrero de este año, Chureka Chic participó en el London Fashion Week. Sus prendas se lucieron con modelos internacionales. Es bastante importante para nosotros porque de esta manera vamos a darnos a conocer como Chureka Chic acá en Nicaragua. Y si ustedes se animan a apoyar este proyecto, pueden encontrar los productos elaborados por Chureka Chic en el local de Earth Education Project, ubicado de los semáforos de Linda Vista, dos cuadras y media al lago. Para mayor información, pueden contactar a Andrea Paltzer en el teléfono 8600-7056.